Me parece que hoy ha sido una apertura bastante interesante. Ha estado el Secretario de Industria de la provincia, dos de los intendentes del Gran Río Cuarto, el Vice-Rector, el Presidente del Cluster. Bueno, esto demuestra el interés que hay por desarrollar el sector. Creo que se ha podido visualizar a través de los discursos que hay una intención particular por desarrollar el sector, por generar empleo, por agregar valor a la producción, porque desde la universidad también estamos generando una gran cantidad de graduados que tienen esa formación y que de alguna manera lo que se está buscando es generar un ambiente, digamos, para que ellos se puedan desarrollar. Así que, bueno, muy contento por lo que está sucediendo y, bueno, esperamos con expectativa todo el desarrollo de la semana. La parte importante de todo esto creo que ha sido ese acuerdo entre los tres sectores, el académico por un lado, el Estado por otro y el sector productivo. Creo que eso es todo un hecho concreto de que cuando hay buenas voluntades se puede armar y que, evidentemente, sin dejar de lado las distintas miradas que se tienen según el ámbito en el cual uno participa, ¿no? Así que creo que tiene como importancia eso, ¿no? La posibilidad de juntarnos y de acordar por otro lado y de seguir adelante. Así que muy contento por eso.